¡Desde Ciudad Obregón, Sonora! ¡Vámonos! ¡Ánimo, ánimo! ¡El aplauso! Estamos muy entusiasmados, querido, por tenerte por acá. Ya te sentimos muy de casa. Gracias, gracias. Acabas de estar en el escenario con Michel Maciel. Me acabo de bajar ahorita. Todavía ando despeinadón. Te trabajaste bastante bien, ¿eh? Tuvimos ahorita la oportunidad. Por primera vez aquí en el Coca-Cola, ¿no? Por la invitación que me hizo mi carnal, en el Chelón, a cantar Escorpión. Y la gente nos recibió muy bien aquí en Ciudad de México. Siempre nos reciben bien chingones. Y esta vez, pues, no fue la excepción. Y, pues, muy bien. Todo, la neta, todo estuvo bien chingón, la experiencia, ¿no? Y aquí ando de metiche, como te dije ahorita. Pero, ¿qué te dice tu gente? Nos encanta que estés aquí. Porque, aparte, trae un vibe así muy vivaz. Muy bonito. Muy vivaz. Nunca me han dicho eso. ¡Molgorioso! Palabra de tía. ¡Anótala! ¡Molgorio! ¡Vamos al olgorio! Se la voy a robar, se la voy a robar. Oye, ¿pero qué te dice tu gente que vives al Flow? La gente de Ciudad de Obregón que también siempre te apoya muchísimo. ¿Te sientes conectado con tu gente allá? 100%, 100%. De hecho, hay una personita que es muy importante para mí y para Maciel, que no pudo venir. David Moreno se llama y es nuestro productor y compositor. ¿David? Sí, David Moreno se llama. Así que un saludo para el Davidón, que está allá en Obregón justamente. Él es compositor de nuestra canción de Escorpión y de la mayoría de las canciones de Maciel también. Y pues la neta, sí, yo siempre me siento con ellos, con todo el barrio, con todas las personas que hacen que uno venga hasta acá también a cantar nuestras canciones. Así que sí, me siento como un Obregón. ¿Cómo no? Más con la bienvenida esa que me dices. Claro, oye, luego vamos por unas coyotas, ¿no? La coyota, la cecina. Su cecina, que es su tortita. La machaquita, de todo. Ay, qué rico. Te llevo, te llevo, yo te llevo. Vamos, mire, ya quedó bien. Ya quedó bien, hermano, hermano, ¿eh? Y compartido con miles de personas. Así que, bueno, próximamente espera el video en exclusiva a Ramón Vega. El tour, el tour. Oye, muchas gracias por el espacio también aquí, por el tiempo. Con todo amor, nos encanta recibirte. Y la gente que está cercana a tu núcleo, ¿qué te dijo de esto? Mi familia, pues, la bendición. De hecho, vengo de Culiacán con mis hermanos, con la dinastía, con Cornelio. Me presenté también allá con ellos. Cantamos unas canciones en el palenque de Culiacán. Ah, qué cool. Ajá, y ahora venimos acá, literal. Salí de Culiacán, llegué a mi casa a hacer la maleta. Y nos venimos para acá, para el Coca-Cola. Y pues, toda la familia siempre está pendiente, la verdad. Siempre mis hermanos, mis padres, me hablarnos. Que, de hecho, no he hablado con mi mamá. Saludos para mi papi. ¿Cómo se llama la mamá? Alma, Alma. Aquí traigo su firma, de hecho, miren. Aquí la traigo siempre. Soy el hijo más chipilón, ella no puede decir que no. Ella sabe que sí. Señor Alma, aquí está el muchacho. Sí se los estamos cuidando bien, ¿eh? Se porta muy bien, muy educadito, muy respetuoso. Tranqui, tranqui, tranqui. Un joven tranqui, tranquilón. Oye, Ramón, ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Ok, a ver. Tú estás aquí en el... No, no me puedo bailar porque yo soy malo para eso. Pero va a ser con la imaginación. A ver. Pero qué bueno que me dices lo del baile porque podemos bailar también. A ver, a ver, a ver. A ver, de este escenario, si tú te pudieras teletransportar a otro escenario, el que tú quieras en el mundo, ¿a cuál teletransportarías? Al Madison Square Garden. Oh, my God. Sí, ese es mi sueño, ese es mi sueño. Pues manifestando, hermano. Hoy se han manifestado muchas cosas. A ver, a ver, a ver. En este momento estamos manifestando el Madison Square Garden con Ramón Vega. Vamos, vamos para allá. Guarden esto, guarden esto porque va a pasar, hermano. A ver, muchas gracias, señor, muchas gracias. Gracias a ti, querido. Encantado. Un placer tenerte por acá. Gracias. En tu casa. Gracias. Bueno, Ramón Vega, Estela Flow. En la próxima.